Coalición Canaria y Lava han firmado un pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Llaiza que tiene un doble simbolismo, porque también lo han presentado como la refundación de la Unión Nacionalista. Decíamos que creíamos que era el pacto que creíamos que debería estar en Llaiza. Nunca lo dudamos. Siempre teníamos claro que tenía que ser con UPI, con Lava o en este caso con UPI, porque nos unen muchísimas cosas, nuestros programas tenían muchas cosas en común. Llaiza debe ser y debemos luchar por que sea un municipio nacionalista. Y dado resultados de otros municipios y demás, el nacionalismo se ha quedado un poquito descolgado y en otros lados los han intentado descolgar. Yo creo que aquí esa decisión ha sido conjunta en la que debemos luchar por esto, por este nacionalismo, por seguir gobernando un municipio que, ya digo, pasó por momentos muy difíciles, muy estrechos y que se ha conseguido sacar adelante. La lideresa nacionalista ha reconocido que en este pacto en Llaiza ha sido importante la intervención de Osvaldo Betancor en las conversaciones con Lava. Hacemos un pacto para cuatro años. O sea, cuando nos sentamos y lo establecimos es precisamente para darle estabilidad a este municipio, para ir sacando los proyectos. Oscar Noda será alcalde y el segundo de a bordo será Ángel Domínguez. Pero se desconoce el reparto al detalle de las áreas. Nosotros venimos aquí con la intención de trabajar, de aportar nuestro granito de arena, de un poco también plasmar nuestras ideas, que al fin y al cabo, como decía Oscar, son mejorar la vida de los vecinos de Llaiza, sobre todo en temas sociales, en temas de vivienda. En la firma del pacto entre Lava y Coalición Canaria no se ha visto a la exalcaldesa del Sur y presidenta de UPI, Gladys Acuña, pero sí han acudido a la cita, el consejero de Turismo en Funciones y el director insular de Educación.